Una bestia feroz pregunta a un valiente guerrero, no tienes garras, no tienes filosos dientes, entonces que tienes, sangre y sudor, huesos y carne, devorarte, porque aquí yo soy la bestia, no tu, respondió el valiente guerrero. Bestias con energías y habilidades mágicas, a estas se le conocen como criaturas espirituales, también hay un pequeño grupo, a quienes los dioses dieron forma humana, y convirtieron en aquellos que son llamados encarnaciones, aquellos que beneficiaron a la humanidad, pero entre ellos también había una malvada encarnación, ebria de poder, a él lo conocían como el espíritu maligno. Una persona corría lo más rápido que podía, este estaba llorando desesperada, pedía que alguien le ayude, le apunta con una ballesta, un tiro perfecto a la cabeza. Unas personas habían acabado con aquel joven y muchos otros, felices por lo fácil que fue, pero uno de ellos quiere regresar lo antes posible, el bosque se siente extraño. Quizás una bestia maligna los observa, aunque para algunos es solo un rumor, el grupo se detiene, sorprendidos, la escena frente a ellos, animales muertos, quizás una disputa territorial entre bestias. Otro hombre grita, avisa a Martin que vea esto, el cadáver de una bestia espiritual, y junto a él un hombre. Martin cree que ese gran lobo era el líder de la manada, pero que carajos con ese tipo, acaso fue él quien los mató a todos, otro sujeto dice que eso es ridículo. Mientras que Martin planea revisar si ese hombre llevaba algo útil con él. Siendo atacado, es mordido por un pequeño lagarto, preguntándose a los hombres qué es, por qué tiene ese aspecto, nunca habían visto a uno así, decidiendo exterminarlo. Pero justo cuando iba a atacar al lagarto, el hombre recupera la conciencia, golpea al sujeto del cuchillo, mientras le dice que no puede tocarlo sin su permiso, o los matará a todos. El grupo está confundido, ellos gritan, ese tipo mató a Hans, pero el extraño hombre dice que aún vive, solo lo golpeó para noquearlo. Aún así, ellos no planean dejarlo ir fácilmente, pero los llama idiota, les dice que todo aquel que tenga una familia que cuidar, mejor se vaya, pues él matará a todo el que se quede. Los hombres se lanzan contra él, en un instante el extraño ha cortado sus extremidades, los demás lo llaman monstruos. Esto le disparan con sus ballestas, él toma al pequeño lagarto, lo cubre con su cuerpo, resistiendo las flechas, uno de los sujetos celebra, pero es detenido, algo está pasando, el cuerpo de aquel sujeto, el cuerpo de ese hombre desprende un aura, un poder maligno, desprende puro odio. Pero el sujeto recobra la conciencia, aquella maligna energía se dispersa, él cae agotado, mientras a lo lejos era observado. Más tarde, en una pequeña aldea tribal, el líder estaba sorprendido, a que el gran lobo había sido transportado a la aldea, junto con aquel extraño hombre, preguntándose si acaso todo esto lo hizo él. El sujeto le abierte, le dice que deben quemarlo, o todo va a salir mal. Martin lo manda a callar, el líder lo detiene, pregunta por el nombre del sujeto, él responde que su nombre es Ananta. El líder continúa, ¿por qué hizo esto? Ananta responde, porque tengo hambre. La respuesta sorprende al líder, Martin le dice que todos lo vieron con sus propios ojos, como ese sujeto se transformaba, eso concuerda con el rumor de un espíritu maligno, deambulando por la zona, y que se alimenta de personas. Pero el líder no concuerda, aquel hombre continúa siendo un humano, no hay forma de que sea un espíritu maligno. Pero Martin no está de acuerdo, la marca es en el cuerpo del lobo, de todos ellos, es imposible que un hombre lo haya hecho, es sin duda un espíritu maligno que los engaña para atacarlo. A Ananta ríe, Martin pregunta, ¿qué es tan gracioso? Él le dice, ustedes trajeron esa cosa aquí, la ataron con cadenas, creyeron que con eso estarían a salvo. Malditos tontos. El lobo se ha levantado, ha roto las gruesas cadenas, se ha convertido en un zombie, dice el líder, pero Ananta le explica, no es un zombie cualquiera, un espíritu que ha caído y se ha convertido en un espíritu maligno, un verdadero monstruo. Las campanas de emergencia son tocadas en la aldea, está siendo atacada, una gran manada de lobos, una gran manada de lobos liderado por un huéndigo. Con la orden de esta criatura, los lobos sobrepasan los muros, atacan a las personas, acabando con ellas, los muros son prendidos fuego. Esto parece con la embestida de las bestias, zombificadas, débiles a este elemento. Desde los muros una cabeza vuela, la cabeza del gran lobo cae a los pies del huéndigo, que observa a un hombre, no, un hombre no, un monstruo, que le dice que tiene hambre, tiene sed, sangre, huesos y carne, lo comerá todo. Uff, esta historia promete. Y esto es, La perversión de los lamentos, una nueva historia que les traigo para disfrutar. Pero antes de continuar quiero agradecer a todos los miembros del canal, muchísimas gracias chicos y chicas. También gracias a ti que te ves mis resúmenes, das like y comparte, ya casi somos 100.000 personas en el canal, Dios mío. Muchas gracias chicos, esto no sería nada sin ustedes, sígueme en la plataforma morada, ahí hago stream de chill y pásate un día para hablar. Te dejo el link en el comentario fijado, junto al link del Discord. Dicho esto, continuemos con la historia. Ananta se ha transformado en una especie de hombre lagarto, prometiendo al huéndigo devorarlo, pero este no se asusta, ruge. Los animales zombificados bajo su mano se lanzan contra Ananta, pero con facilidad y un salvajismo tremendo digno de una bestia, Ananta lo destroza a todos, abriéndose paso hasta su objetivo. Dos monstruos colisionan, intercambian zarpazo, sangre y rugidos, pero Ananta no lucha solo como una bestia. Toma el brazo del huéndigo para evitar que lo esquive, dándole tremendo puñetazo, volviéndolo a su forma humana, pues su enemigo ya hace vencido. Pero del cuerpo de la criatura sale una chica, Ananta la toma del cuello, se muestra sorprendido, esa chica, esa chica está inconsciente desde un inicio, pero algo sucede. Ananta es atacado, sangra una gigantesca ave, un gran halcón. Ahora Ananta lo comprende, él es el verdadero espíritu maligno, este se transforma, dice que no puede creerlo, nunca esperó que acabaran con su marioneta. Él ha estado observando a Ananta desde que llegó a estas tierras, con el propósito de... Ananta le avienta a la chica, interrumpiendo el monólogo, le dice que lo está aburriendo, a él no le interesa hablar con las bestias, le dice vamos, voy a matarte. El halcón se transforma, dice que su poder le permite controlar a los muertos, si lo mata y lo pone bajo su control, obtendrá un título de más poderoso que el ciervo, utilizando su poder, levantando a todos los cadáveres de la zona. Ananta está rodeado, es golpeado por todos los zombies, atravesado con lanzas, el espíritu maligno ríe, ya no le quedan fuerzas para defenderse, atraviesa su cuerpo, vuelve a reír, le dice que diga sus últimas palabras. Ananta abre la boca y empieza a reír, se transforma, el halcón mira asombrado y temeroso, se pregunta que diablos es eso, que es esa cosa, en algún lugar, una bestia ruge. Aquel espíritu maligno no tiene nada que hacer, este cae en las garras de la violencia, la locura, la locura de aquella cosa, este es devorado. Mientras aquella chica ciervo recobra la conciencia, frente a ella una escena de terror, un monstruo. Ananta se acerca a la chica, le dice que la ha liberado del control que le fue lanzado, ella recuerda, recuerda que vio las alas, alas brillantes. Esto sorprende a Ananta, dice que entonces ella también, ella también fue víctima de aquellas alas, preguntándose la chica a que se refiere, además quien diablos es el. El protagonista responde, yo soy Ananta, descendiente del dragón negro y su superviviente, el es quien come todo lo malo del mundo, el es quien matara la encarnación de las alas. La chica ciervo pregunta de que habla, ella no está comprendiendo, un dragón negro, encarnación de las alas, a que se refiere, pero en ese momento ella pierde el conocimiento, tiene una pesadilla, era perseguida por el huéndigo. Esta cae, ve su propio reflejo en un charco de sangre, ella es el huéndigo. Está confundida, hasta que unas alas, un ser parecido a un serafín, un ángel de seis alas, ella lo mira y este le sonríe. La chica despierta, siendo saludada por otra chica, una chica conejo, que le pregunta si acaso tuvo una pesadilla, ella no responde, se distrae con la voz de Ananta, que llama a su lagarto rubí. Es hora de empezar, este escupe fuego, en la llama una oscura figura se hace presente, almas de personas, mientras la chica conejo dice que con esto todos los monstruos bajo el control del espíritu fueron liberados. Ananta se acerca a ella, y la golpea, le dice que se calle, pues por culpa de su mala información pasó por muchos problemas, además el trato ya está hecho, así que debe pagarle. La chica conejo se levanta sonriente, pregunta a la encarnación del ciervo, ¿cuál es su nombre? Respondiendo esta que se llama Nadia. La pequeño conejo sonríe, dice que Nadia es otra víctima de las alas, al igual que Ananta, confundiendo aún más a esta, pero Ananta está impaciente, le pide su paga, ella activa una clase de artefacto. Un gran agujero se abre, cayendo los tres, al abrir los ojos Nadia ve un gran árbol, a su alrededor una ciudad, preguntándose qué demonios es eso. Entonces la pequeña conejo se presenta, ella es miembro de las patas de conejo, el centro de información más grande del continente. Su nombre es Hayabal, aunque también le pueden decir pata blanca, en español, suena muy mal. Ella tiene una relación de cooperación con Ananta desde hace tiempo, y este es el ciudad comercial más grande de la región sur. Además el nombre de ese arbo sagrado es Bakiriwomon, o algo así, diablos qué nombre. Diciendo a la chica que es un arbo sagrado, y justamente así lo vamos a llamar, arbo sagrado. En fin, la conejo continúa, pero Nadia la detiene, está feliz de que la hayan salvado, pero no tiene intenciones de escuchar esta historia. Ella necesita que respondan sus preguntas, primero, ¿con qué propósito la traen ahí? Pero Ananta le dice que se calle la boca y lo siga, le va a enseñar por qué la trajo aquí. En el camino Nadia pregunta, ¿quién es esa encarnación de las alas? A Nanta asqueado responde, ese maldito hombre se cree dios, una bestia repugnante. Nadia no comprende, ¿qué es un dios? La pequeña conejo le explica, que así como ellos en las encarnaciones dan poder a los humanos, la encarnación de las alas da un gran poder a otros, una maldición o una bendición. Pero es un poder imperfecto, eso deja con más dudas a Nadia. Pero llegaron, llegaron a un mercado de esclavos, guerreros, vagabundos, incluso animales espirituales. Al parecer los esclavistas están haciendo crecer este negocio. Aún así Nadia pregunta, ¿qué tiene esto que ver con la encarnación de las alas? Pero es pateada por Ananta, ella cae en un cuarto lleno de personas vivas. Se pregunta, ¿qué es esto? Él le responde, sacrificios, sacrificios vivos para la encarnación de las alas. Son las víctimas del sacrificio humano que se sacan de la copa del árbol sagrado. Y ella, Nadia, es como ellos. Y para atraer a la encarnación de las alas, Ananta necesita ser el cebo. El protagonista deja el resto a la chica conejo. Nadia grita que espere, pregunta por la gente de ese lugar, ¿acaso todo esto es obra de él? Ananta le responde, le pregunta, ¿qué hará si es así? Ella le grita, estás utilizando a los inocentes para lograr tus objetivos, ¿acaso no sientes ninguna culpa? Pero Ananta se da vuelta, le dice a ella que deberá ensuciar sus manos si quiere vengarse. Nadia queda en silencio, dice que no puede tolerarlo. Pero la conejo le habla, ella tiene razón. Esa pobre gente, ¿qué tipo de cosas horribles experimentaron al encarnar por las alas? Solo de pensarlo les dan ganas de llorar. Nadia se enoja, dice que es una abominación. Ella no será simplemente utilizada según su voluntad. La pequeña conejo ríe, dice que es exactamente lo que dijo Ananta. Escuchó que ella fue utilizada por un espíritu maligno. Ha matado a muchas personas, probablemente ni siquiera le importan esas vidas, incluso si no fue ella. Eso pasó. La conejo sonríe, la toca, le dice que debe aprender a quien dirigir su ira. Ella y Ananta no son sus enemigos, es a él, a la encarnación de las alas del mal. Ananta estaba en una especie de coliseo, la chica conejo se acerca. Le dice que dijo algo innecesario, esos sacrificios, esas personas que estaban encerrados ahí con Nadia. Ellos no tienen nada que ver con Ananta. Él pregunta qué pasó con Nadia, esta le explica. Ha conseguido que ella coopere, ella está siendo guiada al templo blanco. La ofrenda es el punto de partida para encontrar a ese maldito. Además han infiltrado personas en el templo, que era imposible de invadir. Y la participación en la arena de combates. Él solo debe ganar, conseguir la rama del loto blanco que recibe el vencedor. Y podrá encontrarse cara a cara con la encarnación de las alas, la chica piensa para sí misma. Esto es muy tedioso, Ananta solo debería causar una matanza indiscriminada. Y las alas eventualmente vendría a él. Pero este se negó a eso. Él no está dispuesto a cruzar tal línea. Él intenta diferenciar el reino humano del bestial. Un demonio que quiere diferenciar medios de métodos. Una contradicción total. Ananta dice que escucha el sonido del árbol. Además ya ha pasado un tiempo desde que comió. Es adecuado hacer un poco de ejercicio luego de la comida. Marchándose mientras le dice a la chica que no piense demasiado. Él hará que las bestias sean casadas. Ella le dice que se abstenga de hacer locuras y llamar la atención. Pues nunca se sabe qué variable puede aparecer. Respondiendo él que lo tendrá en cuenta. En la arena vemos unos soldados vikingos. Forman un muro de escudo contra una gran bestia. Un enorme cheetah. El líder le dice que no tengan miedo y mantengan la formación. Pero alguien toca a uno de los hombres. Rompe la formación. Es Ananta. Todos le preguntan qué está haciendo. Respondiendo él que es molesto. El cheetah se lanza contra Ananta. Quien lo golpea sorprendiendo al líder de los bárbaros. Mientras la chica sonríe. Él ha hecho todo lo contrario a lo que ella le dijo. Pues Ananta está destrozando a aquella bestia. El vikingo está totalmente sorprendido. Se pregunta cómo. ¿Cómo puede un humano abrumar así a un ser espiritual? El público está mudo. El grito de Ananta es lo único que los trae de vuelta. Este mira el árbol. Y dice que solo espere. Pronto te voy a masticar vivo. Y comeré tu carne. En el templo de Aqueralbo nadie había ingresado. Mientras una voz dice que no tengan miedo. Él les da las más sinceras bienvenidas al templo. Preguntándose a nadie si acaso él es la encarnación de las alas. El templo del árbol del loto blanco. Rodeado por una barrera tan poderosa que se le llama árbol santuario. Se desconoce el porqué. Pero la encarnación de las alas ha anidado allí. Y busca sacrificios vivos. Quienes ofrecen sacrificios se ganan el derecho a participar en el campo de batalla de Capes. Y el guerrero que mayor valía muestra. Recibe una rama del árbol del loto blanco. Recompensados por la encarnación de las alas con un gran poder. Ellos se llaman a sí mismos los guardianes del ala. Esto lo explicaba la pequeña conejo a Nadia. Agregando que para romper esas defensas. Ellos quieren infiltrarla. Disfrazándola como sacrificio. Preguntándole si tienes dudas. Nadia pregunta por qué Ananta quiere matar a las alas. ¿Acaso es por sus poderes? Es difícil de explicar detalladamente responde la pequeña conejo. Pero lo que sí puede decir es venganza. Venganza es lo que busca Ananta. Si acaso existe una encarnación de la venganza sería él. En el templo del loto blanco el sujeto a que él habla. Levanten la cabeza y observen el bosque. Le dice a los sacrificios. Las personas preguntan si acaso es él. Algunos rezan. Él continúa. Es un santo venerado por todos. El dueño de este árbol sagrado. La encarnación de las alas que bate el tambor de Nectar en un mundo de tinieblas. Él es Baxa Iljin. Él vuelve a hablar a los sacrificios. Ya está todo listo para lograr silenciosamente la liberación. Encomiéndate a las alas de la salvación. Él es la encarnación de las alas. Dos chicas de las ofrendas piden misericordia. La mayor de ellas dice que si no es posible por lo menos permita vivir a su pequeña hermana. Él habla. Las llama gente hermosa. El ring de homenaje a ese corazón noble. Ella se alegra, pero... Él le revienta la cabeza. Todos quedan en chop. Él se siente en su trono. Dice que todos son iguales ante la muerte. Ella ha sido liberada del miedo. Y pronto todos se van a unir a ella en el Nirvana. Nadia está en silencio. Un guardia nota algo. Toma su espada, pero Nadia expulsa oscuridad. El wendigo se manifiesta. Toma al guardia. La encarnación de la sala observa. Nadia habla. Él no es ningún salvador. Es solo un asesino cruel. Él no se sorprende. Se esperaba que hubiese encarnaciones entre los sacrificios. Nadia está perdiendo el control. Pero ella mira a las personas asustadas. Y mira su propia sombra. Ella recuerda las palabras de la chica conejo. La masacre que causaste. Una voz llama su atención. No pierdas el control. Ella lo mira. Es aquel chico de pelo blanco. Nadia sonríe. Invoca raíces. Toma a los guardias. Y cubre con una jaula de raíces a las personas. Les dice que no se preocupen. Ella va a protegerlos. Pero fue velozmente atacada por las alas. Él le dice que se está adelantando llamándola ciervo negro. Se burla. Una encarnación de las fronteras. Sin siquiera nombre para lucir. ¿Cómo se atreve a enfrentarla a ella? Una mujer de gran reputación. Vaya, bella. Al parecer la sala es mujer. Bueno, se le da. Ella responde. Dice que tiene nombre. Su nombre es Nadia. La encarnación de la naturaleza. Valksa se ríe. La llama descarada. Nadia prepara un gran ataque. Te pregunta qué fue aquello. ¿Acaso la atacó con telequinesis? Bueno. Como sea, lo bloqueó por instinto. Aunque no cree que sea peligroso. Ella lanza un gran ataque llamado Sugelus. Las alas ríe. Le dice que la va a aplastar. En la arena, Nanta y todos los demás escucharon un sonido. Un sonido de explosión que viene desde el templo. En este nadie estaba sorprendida. Su ataque, que tenía mucha dureza, fue fácilmente destruido. La sala pregunta si acaso no tiene nada mejor. Chasqueando sus dedos. Una gran jaula cae. De él sale una gran bestia. Ella está atónita. El chico grita que tengan cuidado. Pero es tarde. Fue atravesada por dos grandes púas. Valksa se ríe. Le dice que observe. Que observe a su fiel seguidor. De vuelta al coliseo, Nanta acaba con la última de las bestias espirituales. Los soldados bárbaros están confundidos. Uno de ellos pregunta a Lord Berhar que harán. Dada esta situación, ese sujeto será el ganador. Según su plan, el Lord debió haber ganado. En ese momento, los guardias de las alas entran. Ellos nombran al ganador. El líder habla. Ellos seguirán el plan. Debe obtener esa rama de loto blanco, pase lo que pase. A cualquier costo. En el templo, Nadia yacía de rodillas. Sangrando. Aquel monstruo es fuerte. La encarnación de las alas pregunta. Si acaso piensa morir protegiendo los sacrificios. Él está triste por ella. Esas cosas tristes deben ser salvadas del miedo cuanto antes. La muerte es su misericordia. Nadia habla. Salvación. Deja de hablar locuras. No eres un salvador. No eres nada de eso. Eres un ser maligno que propaga muerte y miedo. Balsa se enoja. Le dirá una cosa. La salvación empieza con la desesperación. Ella ha matado a todos los sacrificios. Nadia no puede hacer nada. Balsa conectó a su bestia a los sacrificios. Ríe. Dice que habrá gloria para su siervo. Este está absorbiendo la vida de los sacrificios. Más bien está absorbiendo sus almas. Balsa dice que este es el desierto del infierno. Donde coexiste la vida y la muerte. A diferencia de él que es un inmortal. Los humanos tarde o temprano mueren. Los guardias también absorben poder. Dice que solo ella puede darle sentido a la vida. Le dice a Nadia que observe. A sus guardias se les caen las máscaras. Revelando un monstruoso rostro. Sus guerreros inmortales. Esto es la gracia de la que habla. Nadia le responde. ¿Cuántas vidas has consumido? ¿Cuántos? Alza la atrapa entre las raíces. Dice que ella es una perra arrogante. Preguntándole cuáles son sus últimas palabras. A lo que Nadia responde. Vete al infierno. Las alas se burla. Va a matarla. Pero. Ananta ha llegado. Nadia se sorprende. En la mira. Dice. Oh. Estás viva. Recalcando lo suertuda que es. Pero Balsa aún vive. Ananta clavó la rama que ganó en la arena en su cara. Ella lo ha notado. Preguntando si él es el ganador. Pero aún más importante. ¿Cómo? No hay forma. ¿Cómo es que llegó tan lejos? ¿Cómo es que los venció a todos? Ananta pregunta qué le pasa a ese bastardo. Pregunta a Nadia dónde está la encarnación de las alas. Ella no sabe qué responder. Pero Balsa está enojada. ¿Cómo se atreve entrar sin su permiso? ¿Cómo pudo insultarla a ella? La encarnación de las alas. Maldito profano. Arranca de tu lengua. Pero Ananta la manda a callar. Le dice enojado. Tú no eres la encarnación de las alas. Nadia está confusa. Entonces no es la encarnación de las alas. ¿Cómo es que es falso? Ananta le dice que si acaso es ciega. Mientras tanto los guerreros bárbaros están acabando con los guardias. El líder da la orden de matarlos a todos. Está confuso. La entrada estaba bastante desprotegida. Preguntándose qué pasa. Quizás sea alguna trampa. Pero al ingresar a la siguiente habitación se da cuenta. Es una masacre total. Lo comprende. Entonces ese tipo. El ganador. Él también va detrás de la encarnación de las alas. Ananta explica a la sierva. La encarnación de las alas. Tiene tres paredes de alas blancas. Además es curioso. Este ni siquiera tiene las alas adecuadas. Diciendo que si va a hacer una copia. Por lo menos lo intente hacer bien. Pedazo de basura. Balsa está sorprendido. Ordena que maten a ese hombre. Ananta libera a la sierva. Que se dirige hacia los muchachos. Pues Ananta la quiere fuera de su camino. Él barra a los guardias. Aquella monstruosidad lo ataca. Pero Ananta ha esquivado. Se lanza contra el monstruo. Lo detroza de un solo golpe. Es atacado por Balsa. Está herido. Ella admite que es fuerte. Pero no lo suficiente. Esto se termina aquí. Ella va a usar aquel poder. Pero Ananta la toma. Lanza una mordida a su cabeza. La maldita águila lo detiene con su pata. Lo llama ignorante. Él lanza un golpe. Ella lo esquiva. Ananta avanza. Ataca. Pero es esquivado una y otra vez. Pero mal movimiento. Su brazo izquierdo es cortado desde la articulación. Ahora está en clara desventaja. Piensa el águila. Pero. Ja 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 ja. El ruge de ira. El brazo se regenera. El águila se sorprende. ¿Cómo es posible tal velocidad de regeneración? Ananta lanza un ataque en forma de garras. Ella intenta cubrirse. Pero es partida a la mitad. El ataque funcionó. Pero la ira de Balsa no es poca. El monstruo se levanta. Ananta lo esquiva. Mira. Se da cuenta. Balsa y la bestia. Ellos han fusionado sus cuerpos. Esta habla. Le va a mostrar el temor. Le mostrará una fuerza que nunca podrá superar. Mientras tanto en algún lugar. Balsa presumía su nueva forma. Pero veloce le cae la sonrisa. Fue atravesada por Ananta. En un solo movimiento. Aún así no muere. Lo atrapa con las raíces del árbol. Se prepara para atacarlo. Sonríe. Y prosigue con el ataque. Nadia se preocupa. Pero Ananta ha esquivado. Ahora es más rápido. Ataca. Golpea a la criatura. Está muy herida. Mal dice al protagonista. Pero al mirarlo se sorprende. Incluso Nadia. Pues la forma de Ananta ha vuelto a cambiar. Balsa analiza su situación. Una velocidad que no puede seguir. Una fuerza abrumadora. Ella no tiene escape. Solo tiene una opción. Abrumarlo con un poder mayor. Todo tiembla. Ananta esquiva las raíces. Balsa piensa para sí mismo. No importa lo que haga. Mientras existe el árbol. Ella podrá recuperarse. No importa nada. Pero Ananta se ha dado cuenta. A toda velocidad se dirige al techo. Nadia y Balsa no entiende. Ananta golpea el techo. Está atrapado por la monstruosa criatura. Lo llama tonto. Se burla de él. ¿Qué planeaba hacer? ¿Acaso aplastarla con los escombros? A Ananta le responde. Pregunta cuánta vida has quitado hasta ahora. Pero Balsa dice que ya está cansado de eso. Ha comido tanto que no tiene sentido ni contarlo. Ananta se ríe. De su cuerpo salen un par de alas oscuras. La figura de un gran dragón. Él le dice que ahora tendrá que soportar el peso de aquellos a los que comió. Él ha invocado las almas de todos los sacrificados. Que como una avalancha se lanzan hacia él. Son muchísimos. Se lo están comiendo vivo. Aún así Balsa sobrevive. Apenas pero vive. Quiere comerse a Nadia. Necesita comérsela. Pero desde arriba una luz cae. Lo patea. Es aquel sujeto que vimos antes. Este mira a Nadia. Se arrodilla. Pregunta si disfrutó su viaje. Pero no. No era a Nadia que miraba. Miraba al chico de pelo blanco de antes. Este crece. Cambia. Responde al sujeto. Dice que su bienvenida es dura. Lo llama Beeron. Quien dice que está ahí para servirle. A la encarnación de las alas. A lo lejos la pequeña conejo observaba e informaba. Los refuerzos enemigos han llegado. Eso confirma que la encarnación de las alas está aquí. A Nanta ya se está enfrentando a ello. En el templo de corazón de Nadia latía con fuerza. La encarnación se acerca a una moribunda Balsa. Este pregunta por qué está ahí. Pero las alas le pregunta si acaso no lo ha olvidado. Pero cómo puedo olvidarte responde Balsa. Él. Su viejo y desalmado maestro. Que castró sus alas. La encarnación hace la señal para que lo levanten. Este le responde. La razón es simple. Te castigué por estar intoxicado de falsa gloria. Las alas son una providencia que ha sido dada a aquellos que ascenderán al cielo. Balsa habla. Palabras sin sentido. Me la dices a mí que dediqué mi vida entera a ti. Ella sacrificó miles de decenas de vidas para recuperar sus alas. De alguna manera. Pero las alas lo llama estúpido. Realmente insignificante. Y lo manda a conocer a Maradona. Pero desde pila de cadáveres ellos eran observados. Ananta recuerda. El día que conoció a esa maldita encarnación. Él le dijo que tenía un sueño. Encontrar el límite del mundo más allá de las tierras de los dioses. No se detendrá hasta lograrlo. Así tenga todo el mundo de enemigo. Ananta recuerda a una joven mujer. Ella le pedía tener cuidado. Luego la recuerda. Recuerda su carne quemada. Su cuerpo ardiendo. Todo fue culpa de ese hombre. La ira se refleja en su mirada. El sujeto y la sala conversan. El poder de Balsa era un chiste. Él combinó cosas para imitar el poder del árbol. Pero era una broma. Por otro lado. Él olvidaba una conexión importante. Se acerca a Nadia. Pero una mano sale de los cuerpos. Ananta. Este hierve de ira. Invoca su poder. Ataca. Pero el sujeto aquel cubrió la encarnación. A Ananta tiene un objetivo claro. Las alas. Este ruge. Se lanza contra él. Es golpeado por el guardián de su enemigo. Le destruye la cabeza. Pero este la regenera. Le preguntan por su nombre. Pero Ananta solo tiene rugidos para responder. Golpea al sujeto. Las alas se enfoca en Nadia. Y va a hacerle algo. Pero es atacado por el líder bárbaro. La encarnación de las alas lo reconoce. Él nunca se rinde. Benjar el experto. Mientras Ananta y el guardián se partían la madre. En su mente Ananta solo pensaba en destrozar a todos. Destrozar a todos los que se meten en su camino. Matarlos a todos. La ira se apodera de él. El sujeto nota algo. Lo patea. Ananta empieza a transformarse. Adopta una nueva forma. Ruge. Todos se dan cuenta. Las alas sonríen. Dice que esa es una cara agradable. Ananta se ha transformado en un dragón. En la mente de Ananta. Este estaba en aquel lugar que solía ser su hogar. Se enoja. No quiere estar ahí. Debe irse. Es un lugar desagradable. Pero una voz le dice que recuerde. Él mira atrás. Un gran dragón le habla. Le dice que recuerde su venganza. Recuerda a aquel que te lo quitó todo. Ananta menciona el nombre del dragón. Ajida Haka. Joder con los nombres en este manhua. Este le dice maldito mortal. Ríndete a tu ira. Grita sin cesar. Ananta ataca al guardián. Sin duda se ha vuelto mucho más poderoso. El guardián dice que este ha perdido su ego. Y ha enloquecido. Es desagradable. El protagonista escupe fuego. El sujeto intenta combatirlo con su poder. Las alas se cubría de las llamas. Este habla. Dice que incluso cuando puede arder. Él no pierde su foco. Él es un enemigo increíble. Se lo dice a Benjar. Este se lanza contra la encarnación. No puede esperar a sus colegas. Debe matarlo ahora. Pero es cortado con total facilidad. Su arma cae. La sala le dice que se rinda. Benjar empieza a transformarse. Pero es atravesado por un rayo. Este es derrotado. Nadia tiembla de miedo. La sala se acerca a ella. Le dice que se ve distinta como la recuerda. En ese entonces ella no lo sabía. La sala le habla. La resonancia de las ramas. Es la prueba de que ella también es el recipiente elegido por el árbol sagrado. Esta no comprende de qué habla. Él le dice la rama. Un milagro que rompe los muros de la encarnación. Y transmite un poder trascendental. Este toma la rama del cuerpo de la bestia. Utiliza un poder. Invoca a un pequeño. Un pequeño al que llama hermano. Que fue creado con decenas de miles de vidas. Fue encerrado en una jaula. Preguntando cuál es su nombre. Él responde con cara de maníaco. Que su nombre es Chizu. Mientras el guardián atacaba al protagonista. Claramente el poder del protagonista estaba mucho más allá que el del guardián. Ananta vuela. Chizu tiene miedo. Pero la sala lo tranquiliza. Ananta prepara un gran ataque. Lanza su enorme bola de fuego. La sala lo mira. Se prepara. Dice que a quien se atreve a menospreciar. Para él no hay lugar en los cielos. Que se haga la luz. Desde lejos la chica conejo y el pequeño lagarto miraban todo. Ella dice que la situación ha cambiado. Justo después de la batalla en la cima por el poder de las alas. Ella confirma la desaparición del árbol del loto. Además de la encarnación de la venganza. Su arma secreta. Fue derrotada. Y ahora luego de 10 capítulos. Por fin la historia de Ananta. En el desierto unos perros salvajes seguían al pequeño lagarto. A punto de alcanzarlo. Un hacha vuela hacia ellos. Se clava en la cabeza de un perro salvaje. Es un pequeño Ananta que asusta a la manada. Y salva la vida del lagarto. Él descansaba debajo de una gran roca. Con su presa ya amordazada. Aquel lagarto lo siguió. Él se pregunta por qué. Le dice que no lo siga. Pues después de todo no se ve muy comestible. Lo intenta espantar. Pero no funciona. En cambio el pequeño le escupe fuego. Sorprendiendo al joven Ananta. Pero algo ocurre. Un sonido. Aquella roca. Bueno. No era una roca. Era un enorme rinoceronte de piedra. Que lo persigue. Ese enojado. El muchacho para salvarse. Se lanza de un desnivel. Pero al aterrizar. Nota a un hombre sentado. Al mirar arriba. El rinoceronte no tenía intenciones de parar. Así que el pequeño se prepara para pelear. Dice que le mostrará el poder de lo descendiente del dragón negro. En eso aquel hombre se pone de pie. Se quita la capucha. Es la encarnación de las alas. Que con su mirada asusta al rinoceronte. Preguntando al muchacho si está bien. Ese fue el día en que lo conoció. El día que su vida cambió por completo. El guío al extraño a su tribu. Todos saludaban al pequeño. Pero se preguntaban quién era aquel hombre. Ananti va a explicar. Siendo llamado. Una joven se acerca preocupada a él. Le pregunta por ese extraño lagarto. Además quién es ese hombre. Él los presenta. Ella es su hermana Achita. Quien tose. Escupe sangre preocupando al pequeño protagonista. Mientras que el hombre los observa. En la carpa del jefe al sujeto le brindan comida. Ellos no suelen tener visitas. Pero ya que salvó a uno de los suyos. Deben tratarlo bien. Diciéndole que descansa el tiempo que quiera ahí. Agradeciendo la hospitalidad al jefe. Pero aquel pequeño lagarto mira mal al sujeto. Y este le devuelve la mirada. Ananta fue designado como el guía del extranjero. Este se sorprende. Otro sujeto le dice que se ha educado con el jefe de la tribu. El jefe pregunta al sujeto por qué viajó ahí. Es un lugar malo para viajar. Él dice que es un explorador. Está investigando las costumbres geográficas de varias regiones. Y las encarnaciones de cada región. El jefe no sabe a qué se refiere. Pero él saca un pergamino. Un mapa. Desde los grandes imperios del oriente. Pasando por duros campos de hielos al norte. Hasta los bosques de occidente. Él ha vagado por el continente durante muchísimo tiempo. Y se ha encontrado muchísimas tradiciones y leyendas. Él ha seguido la historia del dios Han Huan-Chin. Que se transmite en el desierto rojo. El jefe le pregunta si la encarnación que busca es. Y el sujeto responde que sí. Justamente esa. A Hidahaka. El primero de los seis a lo que los dioses otorgaron o poder. A aquel conocido como el más grande y el más fuerte de todos. Un ser temido y venerado. Un ser maligno. El dragón negro A Hidahaka. Ha pasado una semana desde que el sujeto llegó a la aldea. Él había preparado medicina para la hermana de Ananta. La cual según él aumenta el sistema inmune del cuerpo. Ella se siente mejor luego de tomarla. Él le dice que descanse. Debe ir a explorar. Ir a río abajo. Ananta lo acompaña. Después de todo tendrá que pescar. Su hermana le dice que sea cuidadoso. Él sonríe. Le dice que volverá. Pero todos en la aldea son recelosos con el extranjero. No se fían nada de él. Más tarde ellos descansaban en la orilla del río. Ananta le pregunta al extranjero si ha avanzado en sus investigaciones. Él dice que no. Solo historias contadas por la tribu. De como el dragón negro los protegió de invasores en el pasado. Pero él siente que la tribu le oculta algo. Ananta le dice que quizás está pensando mucho. De todas formas el extranjero pregunta por sus heridas. Si es que sigue cazando en secreto. Él dice que sí. Intenta ocultarlo a su hermana. Pero sus heridas pronto serán descubiertas. Pidiendo por favor no decirle. El invierno pronto va a llegar. Y si no caza todo lo que pueda. Ellos la van a pasar muy mal. El sujeto pregunta por sus padres. Pero Ananta dice que estos murieron. Cuando él era muy pequeño. A causa de una extraña enfermedad. Su hermana lo ha cuidado desde entonces. Aunque esto implica que ella pierda oportunidades. Ella es un regalo para él. El sujeto le pregunta si no es doloroso acaso. Pero sonriente el muchacho dice que no. Pero en fin. Ya fue mucha charla. Preguntando por qué investiga las primeras encarnaciones. Él responde que para encontrar el tesoro secreto de Dios. Se dio cuenta que reunir la fuente de poder que Dios dio a las encarnaciones. Se puede obtener la fuerza de Dios. Si alguien lo consigue definitivamente. Renacerá como un nuevo ser. Ananta dice que es una gran historia. Parecida a la antigua que escuchó. Esto alerta al sujeto. Que pide que le cuente. Ananta lo hace. Un poco forzado. Pero lo hace. Es un secreto para todos. Es una historia que su hermana le contó cuando era más pequeño. El dragón negro consumido por la ira. No se limitó a acabar con los invasores. Cuentan que casi convierte en cenizas el desierto rojo. Así que se despojó de su fuente de poder. Y lo entregó a los descendientes para que la guardaran. En un lugar conocido como el valle del dragón. Ahí los guerreros de élites cuidan tal objeto. El extranjero quería saber más. Pero Ananta lo para en seco. Eso es todo lo que puede contarle. Preguntándole si hay un lugar al que quiera ir. Él puede llevarlo. Al atardecer a Ananta lo llevó al lugar que le pidieron. Lugar en el que el sujeto le dice que tiene un sueño. Su sueño es encontrar el horizonte más allá de esta tierra. Si hasta que cumpla su sueño no le importa ser al mundo su enemigo. Ananta se pregunta qué carajo. El sujeto dice si nunca lo ha sospechado. La causa de la enfermedad de su hermana. Es el dragón negro. Esto sorprende a Ananta. El tiempo continúa. A Hida Haka. Un sirviente del dios demoníaco que preside las maldiciones y la muerte. Ese dragón malvado está utilizando a la tribu. Para extender su maldición. Le cuenta el sujeto. El lagarto se pone en guardia. Pues él sabe que eso es mentira. El sujeto se acerca. Le dice que sus padres murieron por culpa de la enfermedad de ese dragón. Y su hermana morirá por la misma causa. Manipulando al pequeño niño. Durante la noche la hermana de Ananta despertaba. Su hermano no estaba. Se pregunta dónde estará este. Hace frío. Se va a enfermar si no vuelve. En el valle del dragón la guardia de élite hacía su trabajo. Pero son interrumpidos. El extranjero se acerca a ellos. Los guardias le piden detenerse. Nadie puede entrar en este lugar. Como no hace caso lo atacan. Pero de un movimiento el noquea a estos sujetos. Hablando dice que está bien salir. Ananta se da cuenta cuán fuerte es él. La élite de la tribu no pudo hacer nada. Decidiendo de hacer prisa. Deben hacerlo antes del amanecer. Ellos ingresan. Él ha derrotado a todos los guardias. Encontrando lo que buscan. Ananta sostenía una flor. Flor que brilla con fuerza. Él pregunta qué es. El extranjero le dice que no hay necesidad de tener miedo. Todo va de acuerdo al plan. Él destapa aquella cosa. Encuentra la última bitácora. Él agradece al pequeño por su dedicación. Todo es gracias a él. Ananta pregunta si realmente con esto curará a su hermana. Él lo toca. Dice que los humanos son muy estúpidos. Mira al pequeño. Y le dice que es hora de afrontar el precio de sus elecciones. Toma el brazo del muchacho. Acerca la flor a la escama. Esta absorbe el poder. Una explosión. Una luz. Desde lejos todo la ven. Todos la sienten. Un temblor. Y en algún lugar aquel dragón abre sus ojos. Vuela a máxima velocidad. En la tribu todos se preguntan qué está pasando. Miran al cielo. El dragón vuela. Se dirige a aquella luz. Mientras habla para sí mismo. Qué loco se atreve a codiciar el poder de un dios. En el lugar Ananta ya hace tirado. Sin brazos. Apenas vive. El sujeto ya hace frente a la flor. Que ha tomado otro aspecto. Él está feliz. Por fin lo tiene en sus manos. Lo llama Aura. La toma. El milagro para entender el puente entre el horizonte. La clave en su cuerpo. El gran dragón llega al lugar. Él ha tocado el vicio del dragón. ¿Acaso sabe lo que hizo? Le pregunta el gran dragón a Hidahaka. Le dice mortal. Revela tu nombre. Él se transforma. Dice que su nombre es Hugh. Él es la encarnación de las alas. Un moribundo Ananta observa la escena frente a él. El gran dragón negro y aquella encarnación de las alas. Que ha mutado su forma. El dragón habla. Puede sentirlo. Los tesoros de los dioses que residen en su cuerpo. No lo puede creer. No hay manera de que una encarnación ordinaria pueda resistir ese poder. Preguntando qué ha hecho con los dueños originales de los tesoros. Él responde. Es obvio dragón negro. Lo tome luego de matarlos a todos. Al separarse de su escama el dragón perdió poder. Más de la mitad de su poder de hecho. Así que la ala se está segura de derrotarlo fácilmente. El dragón le responde. Inténtalo. Si es que tienes el talento. Las alas se quiva el ataque. La batalla se traslada al cielo. Donde ambas criaturas intercambian poderes. Pero los de las alas son mucho más poderosos de lo que el dragón se pudo esperar. El dragón ha caído. La encarnación de la sala ha tomado una nueva forma. Se burla del dragón. Finalmente podrá cumplir sus deseos. Ascenderá al cielo. Ananta está a punto de caer en la desesperación. ¿Cómo es que pasó esto? Él solo quería curar a su hermana. El dragón lo mira. Le habla. Dice que ahora lo entiende. Él ayudó al enemigo. Él ayudó a la encarnación de las alas. Ananta ruega que lo perdone. Era para salvar a su hermana querida. Qué lástima le dice el dragón. El corazón atroz de un espíritu maligno que se enfrenta a la muerte. Nunca te lo voy a perdonar. Yo te maldigo. Del cuerpo del dragón sale su poder. Este vuela. Surca los cielos. Quemándolo todo. Ananta lo sabe. Él sabe que se dirige a la tribu. Y sí. Aquel espíritu maligno lo quema todo. Lo destruye todo. Lo destruye a todos. Y no contento con eso. Se mezcla con el alma del protagonista. Mientras le habla. Estúpido mortal. Ahora sumérgete en el torbellino de la muerte. Y la desgracia para toda la eternidad. Vaya. Yo pensé que la sala habría destruido al pueblo. Pero al final fue el dragón. Claro. Todo fue culpa de Ananta. Qué buena se está poniendo la historia. Tras la batalla con Ananta. La encarnación de la sala decide volver a su panteón. Rompiendo nuevamente a aquel guardián la realidad. Pero antes de poder irse. Nadia habla. Ananta. Él dijo que eres una bestia repugnante. Que se cree Dios. Ella ahora se dio cuenta. Ese niño frente a ella. Es la verdadera encarnación. Ella pide por favor le responda. No puede recordar nada antes de conocerlo. A diferencia de Ananta. Ella quiere recuperar sus recuerdos. La encarnación de la ala sonríe. Recuerda a Ananta. Dice que todo surge a través de la combinación de la benevolencia y el yeo. Cuando se dispersan los lazos de la causalidad. Desaparecen. Es inevitable. Él espera volver a encontrarse con ella. La encarnación de la naturaleza. Luego de esa pequeña conversación. Nos movemos a otro lugar. Era llamada a su majestad. Un par de sirvientas se acercan. Tienen noticias. El duque Benjar ha regresado. Él responde que esa es una gran noticia. Además según el informe lo acompaña una encarnación. Y dos humanos. Su majestad pregunta si acaso se trata de las alas. Pero ellas no lo saben. Sonríe. Dice que irá a comprobarlo ella misma. Entrando a la ciudad estaba Benjar. Junto a él Nadia. Ella recuerda. Él se presentó con ella. Dijo que la encarnación de las alas era su enemigo. Así que los invitó a la sede de su organización. A primera vista parecía un esfuerzo conjunto. Pero seguramente su propósito es el poder de Ananta. Además luego de la batalla la pequeña conejo desapareció. Ella también pudo haber ido a otra parte. Pero terminó involucrada hasta el fondo. Va camino a encontrarse con alguien. Y esa persona es. Un gran salón se abre. Muchos guerreros hay en él. Se anuncia la llegada del duque. Además entra su majestad la reina. Esa persona. Este es un país dominado por mujeres guerreras. Liderado por la primera princesa del reino caído de Valkyria. La reina saluda a los recién llegados. Ella es Lagerta Enger... Engerar... 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 Ella es Lagerta Engerar... En... Engerar... Ella es Lagerta. Lagerta Engerar... Bueno. Le vamos a decir simplemente Lagerta. Porque su apellido... Ja, ja, ja. Líder de la organización Leviatán. Benjar saluda a la reina. Ella le da la bienvenida. Le dice que olvide las formalidades. Y cuente lo sucedido. Él contó todo. Incluso cómo se encontró con la encarnación de las alas. La reina pregunta qué pasó. Él responde... Vergonzosamente no fue capaz de ganar. Fue derrotado. La reina muestra un poco de decepción. Él perdió. Benjar responde... No importa. Ganar o perder es cuestión de suerte. Aunque pierda una y otra vez. Usará sus manos para destruir a ese engendro. Lagerta sonríe. Ría carcajadas. Dice que eso le gusta. Así de experimentado es Benjar. Ella ahora pregunta por Nadia. Explicando el duque todo. Cosas como que ella también formaba de un grupo que apuntaba contra las alas. Además que quiere que se una a Leviatán. Fue gracias a ella que sobrevivió. La reina pregunta por los demás miembros. Explicando su rica guardia que está siendo atendido. Pues sus heridas eran de mayor gravedad. Claro que también entre ellos hay una pequeña humana normal. La reina da la bienvenida a Nadia. Se presentan. Su majestad pregunta. ¿Cuál es tu propósito para entrar a Leviatán? ¿Acaso eres una espía? Nadia habla. Ella quiere hacer un trato sobre la encarnación de las alas. Ella quiere saber todo cuanto sepan. Pero alguien grita. Una maldita furra. Ay que raro furras gritando. En fin. Ella dice que no hay necesidad de escuchar a esa mujer. Ella puede sentir el olor de las alas en ella. Ella ha sido dotada con una rama de la encarnación de las alas. Esto llama la atención de varios presentes. La reina pregunta si es cierto. Nadia dice que sí. Lo es. Después de encontrarse con esa persona. La pulsación de la rama aún resuena. Pero ella no sabe nada. No sabe cómo. ¿Cuándo o por qué? La reina pregunta a Benjar. Si le contó la historia de las ramas. Él dice que no. No quiso dar esa información. Sin el permiso de la reina. Mientras esta dice que si es a ella quien la sala busca. Es una gran oportunidad. En eso otra guerrera llega apresurada e informal. La reina se molesta por el alboroto. Pero es urgente. En estos momentos en la sección civil de la fortaleza. Se está llevando a cabo una matanza. En la mente del protagonista. Este recordaba cuando se transformó por primera vez. Aquel día. Se dirigió a máxima velocidad a la tribu. Con las esperanzas de que su hermana estuviese con vida. Pero todo lo que encontró fue muerte. Destrucción. Todo lo que encontró fue el cuerpo de su hermana carbonizado. El dolor del muchacho. Ese fue el día que juró destruir a la encarnación de las alas. Todo fue su culpa. Él la había despertado en un lugar extraño. A su lado una extraña encarnación. Él se pregunta quién es ella. Pero no hay tiempo para eso. No puede quedarse aquí. Necesita volver a luchar contra él. Pero su cuerpo está en muy malas condiciones. Se expulsa sangre hasta por las orejas. De hecho se ahoga con su propia sangre. Su visión estaba borrosa. Estos son los efectos de usar mucho el poder de la maldición. La niña sale de la habitación. Ananta también sale. Todos lo miran con cara de asombro. Se pregunta dónde diablos está. Pero unas ricas guerreras lo detienen. Él parece sospechoso. No pertenece a este lugar. Sea amable y déjate arrestar. Ananta se molesta un poco. Y va a hablar. Pero es interrumpido. Un sujeto se ha adelantado a él. Preguntando por casualidad si han visto a su chico. Ananta lo nota. Aquella marca en la mano del sujeto. Recuerda en su pasado. Ella le dijo que si ve ese emblema en alguien. Significa que es un seguidor de las alas. Así lo podría encontrar. Ananta iba a preguntarle. Pero el sujeto lo ataca veloz. Dice que lo disculpe. Pero odia ser tocado por la espalda. Ananta devuelve el ataque. El tipo se da cuenta. Ese hombre es fuerte. El sujeto retrocede. Dice que será difícil. Además está fuera de servicio. Pero es interesante. Sintió que iba a morir. Preguntando cómo es posible emitir un aura así de asesina. Ananta pregunta por el emblema en su mano derecha. Pero el sujeto no le da chance de decir más. Ananta está contra la pared. El sujeto le habla. Si hay algo que quieras saber. Debes tomarlo por la fuerza. El tipo se da cuenta. Su ataque ha fallado. Ananta se ha protegido con su poder. Preguntando al sujeto que son esos brazos. Una guardia da la orden de informar a la reina. Ananta ataca al sujeto. Este esquiva los ataques. Pero nuevamente lo nota. Es duro. No puede luchar de frente. O su espada se va a romper. Pero su oponente no está en las mejores condiciones. Ananta es distraído por su dolor. El sujeto aprovecha la apertura. Y le atraviesa el pecho. Pero qué grave error amigo. Qué grave error. Ananta empieza a transformarse. El tipo retrocede. Todos ahí están sorprendidos. Y asustados al mismo tiempo. El sujeto es el más sorprendido. Pues él. Él está sintiendo miedo. Una voz grita que se aleje. Es su majestad que se lanza contra el protagonista. Lo corta. Pero eso no fue suficiente para terminarlo. Nadia grita. Él no es un enemigo. No lo maten. La reina habla. Se ha salido de control. Puede matar a su gente. Lo llama monstruo horrible. Ella va a matarlo. Ananta la observa. Levanta su garra. Ataca. La reina se sorprende. Él se ha atacado a sí mismo. Empieza a partirse. Abre su propia carne. Se derrumba. Nadia se preocupa. La reina se pregunta qué demonios es ese hombre. Tras esos sucesos. Ellos fueron encarcelados bajo vigilancia. Los guardias han informado a los testigos que deben mantener el asunto en secreto. Pero será inevitable que empiece a expandirse rumores. Pues fueron muchos los testigos. La reina ha convocado a una reunión ejecutiva. El tema al tratar es Ananta. ¿Qué harán con él? La encarnación de la ferocidad habla. O mejor dicho. La furra. Dice que lo maten y salgan del lío. La encarnación del manejo de la espada Oul. Dice que ese hombre es extremadamente útil para matarlo. La encarnación de la conquista Tarkhan. Mejor conocido como el cuerno que ella te puso. Dice que no le interesa. La reina pregunta a Benhar. Él sabía sobre ese hombre desde un inicio. Él dice que sí. Verjan la encarnación del valor. La furra se enoja. Traer a un monstruo así a este lugar. ¿En qué estabas pensando? Pero él se defiende. Ese hombre es fuerte. Y aún mejor. Tiene una clara enemistad con la encarnación de las alas. Ellos podrían usarlo como un arma extremadamente útil. La furra se opone. Dice que él no es para tanto. Ella pregunta a Oul. Él luchó contra ese tipo. Si hubiese ido en serio seguro hubiese ganado fácilmente. Pero el busca pleito le da la razón a Benhar. Ese tipo es extremadamente útil. De hecho. Si hubiesen luchado en serio todos contra él. Es posible que ninguno de los dos bandos hubiese salido ileso. La furra no puede creer lo que escucha. La reina dice que ha tomado una decisión. A la sala llega alguien. Una adorable coneja. Es la pequeña coneja. Mientras en la prisión alguien pregunta a nuestro protagonista si está bien. Ella estaba preocupada de que él se hubiese ido con el rabo entre las patas. Pero mirando esos ojos ella se emociona. Y pierde la compostura. La pequeña coneja saluda a todos. La furra pregunta quién es. Mientras que el sujeto se sorprende. Con ella está Raclea. A quien él estaba buscando antes. La conejito habla. Dice que no hay necesidad de armar un escándalo. Ella posee el poder de trascender el espacio. Beja pregunta quién es. La reina le dice que es un miembro de alto rango de un grupo de inteligencia llamado Patas de Conejo. Antes de su regreso ella vino a la reina ofreciendo un trato. El poder para matar a la encarnación de las alas. Al principio le pareció una divagación. Pero seguro previó todo. La reina le dice que su propuesta le intrigó. Preguntando las condiciones. La pequeña le responde. Que una relación duradera entre las patas de conejos y Leviatán. A cambio ellos le darán el poder para matar a las alas. Le van a dar la encarnación de la venganza. Pero alguien grita. Información basura. Todo se sorprende. La voz dice. Ya sea cooperación o compromiso. El pequeño lagarto corre. Ananta es quien habla. Dice que él es el único que puede matar a la encarnación de las alas. La furra está que jode y jode. Está lista para atacar. El criminal escapó. Las guardias no hacen nada. Están hipnotizadas. Esta pide a la reina dar la orden para matar a ese hombre. La reina le dice que se calme. Quiere escuchar lo que va a decir. Observando a Ananta. Observando su cuerpo. La cantidad de cicatrices son pruebas de sus batallas. La feroz energía que corre bajo su piel. No se compara a nadie que haya conocido antes. Una encarnación humana de la matanza. La pequeño conejo habla nerviosa. Que Ananta es la fuerza más fuerte de su organización. Este la toma de la cabeza. Le dice que él no les pertenece. Pero la conejota aparece. Dice que si acaso Ananta no perdió contra las alas. Él solo no puede. Necesita compañeros. Ananta la maldice. La conejota dice que no parece estar en un estado agradable. Respondiendo a la pequeña que es exactamente eso. Llamando la pata negra. Mientras que su compañera la llama pata blanca. Bueno, parece que en esta organización se llama patas unas a otras y con colores. Dicen que Ananta parece un poco inestable. Parece que el ajuste de Ananta se ha completado. La reina habla. Pregunta al protagonista si en verdad puede matar a la encarnación de las alas. La pequeña iba a hablar. Pero la reina la llama pata blanca. Le dice no te estoy hablando a ti. La reina continúa. El origen de Ananta es un asunto trivial. Si bien hay motivo para preocuparse. Lo importante es que fue testigo de su poder y habilidad. Todos aquí comparten un inmenso odio por la encarnación de las alas. Por ejemplo, Owl. Él pertenecía a un clan que seguía la encarnación de las alas. Pero el clan fue aniquilado por este. Él juró venganza. Quemando el emblema de las alas. Ella no dudó en aceptarlo como compañero. Además, por lo que ve, él tiene una infinita rabia hacia las alas. Ananta habla. Le dice tú. ¿Cuál es tu nombre? Ella le responde. La Gerta. Ananta le vuelve a dirigir la palabra. Me preguntaste si puedo matarlo. Él es el único con una maldición que se alimenta de malevolencia. Cuando consuma betas malignas, se va a recuperar. Y crecerá. Y luego irá a matar a la encarnación de las alas. Le dice a la reina. Coopera silenciosamente conmigo. Pequeños bribones. Esto enfurece a la furra. La reina ría carcajadas. Qué desvergonzado eres. Se levanta. Dice que bien. Ella jura como reina. Que Leviathan va a cooperar con Ananta. La encarnación de la venganza. Pidiéndole a sus guardias buscar a Nadia. Mientras en algún lugar vemos al guardián de las alas. Ingresa a una sala donde varias personas los esperan. Incluido el pequeño que ha aniquilado a una gran bestia. Las alas le dicen que estaban celebrando el nacimiento de un nuevo tercer asiento. Él da la orden al sujeto de abrir la puerta. Mostrándonos un lugar repleto de criaturas malignas. La encarnación de las alas habla a las criaturas. Le dice que recuerden. Ellos fueron rechazados por Dios. Perdieron su humanidad. Se poseídos por espíritus malignos. No hay forma de que vuelvan a la normalidad. Ellos han sucumbido a la irracionalidad. ¿Es acaso este el destino de sus vidas? Él está más allá de este mundo. Él conecta el horizonte del mundo uniendo la tierra de los dioses. Si tienen la voluntad de desafiar a un dios como él. Deben ser capaces de desechar la carne contaminada. Las impurezas demuestran lo que valen. Los que queden hasta el final recibirán su bendición. Nadie ha llegado a la sala de reuniones. Esta ve a Nantai. Además, la pequeño conejo la saluda. Preguntándose la encarnación de la naturaleza. ¿Quién es la otra conejota? Aún más importante. A Nantai está totalmente estable. La reina le informa. Decidió aceptar a ambos como miembros del Leviatán. A Nantai grita. Él no va a ser seguidor de nadie. Venkara habla. Esto será una alianza. Ellos necesitan su fuerza para cazar a las alas. Él los necesita a ellos. Y Nadie igual. Sobre todo la información que busca. Solo espera que ambos estén lo suficientemente preparados. Pues lo que se viene será horrible. La reina empieza a contarle a Nadia sobre la rama. También conocida como Mistiltein. La reina le dice. Tú presenciaste la transformación de la monstruosidad en una encarnación. Durante la batalla. Nadia recuerda al niño con cara de loco. La reina continúa. La rama. Comúnmente llamada bendición de las alas. Es un catalizador que transforma incluso a horribles criaturas en encarnaciones. Ella comprende a medias. Benkara le explica que. Nadia se convirtió en una encarnación por la influencia del Hugh. Un ser nacido de la sangre de la encarnación de las alas. Su apariencia actual es resultado de las ramas. Su forma original es la de un ser demoníaco. Ella no quiere creer eso. Además si las alas realmente tienen el poder de un dios. ¿Por qué usarlos en demonios? Y no en encarnaciones. La reina le explica. El poder de la rama también es capaz de convertir a una encarnación en un demonio. Ella fue testigo de eso. El día que su país Valkiria fue destruido. La encarnación de la Valkiria fue convertido en un ser demoníaco por la encarnación de las alas. Ananta dice que es incomprensible. Según lo que dice ella es una seguidora de las alas o un ser demoníaco. Pero no importa cómo se mire. Ella es una tonta que no sabe matar ni a un bicho. Behan habla. Es por eso que ella es especial. Quizá ella se está más cerca del horizonte que las alas está buscando. La reina le dice que su familia real ha transmitido mitos sobre las ramas de generación en generación. El horizonte del mundo es una brecha dimensional que aparece con el nacimiento del árbol del mundo. Y el objetivo de las alas es invadir el mundo de los dioses a través de esa brecha. Por eso él continúa creando seres que se convertirán en los retoños del árbol del mundo. Sin embargo el poder de la rama es tan poderoso que no cualquier criatura puede soportarlo. Son muy pocos los capaces. Ese es el tema principal. Para investigar más a fondo las ramas. Con la ayuda de Anante y Nadia. Buscarán someter al guardián de la familia real. Que se ha transformado en un espíritu maligno. Luego de aquello la reina había convocado a una asamblea de guerra. Donde se designó al tercer comandante del ejército Owl. Y a la cuarta comandante del ejército Rupa. Ir a la tierra de Pasa. Su reino original. Ser la avanzada. Y crear con éxito una base para el ejército principal. La mamasota les desea buena suerte. Y yo deseo muerte por el Nuznu de la mano de la reina Laguerta. Joder. Tres días antes. La pequeña conejo le había explicado a Nadia todo sobre el Leviatán. Y como son la fuerza más grande en cuanto a la oposición a las alas se refiere. Todos sus comandantes son encarnaciones. Y ahora que Ananta fue derrotado deben formar una alianza. Dándose cuenta a la chica de que ese siempre fue el plan de la pequeña conejo. Ella dice que sí. Aunque fue inesperado que Nadia no se marchara. Pero lo importante es que ahora tienen un aliado poderoso. Además el poder de Ananta ahora mismo es un arma de doble filo. Él es capaz de quitar poder y autoridad comiendo espíritus malignos. Pero si no los consume con regularidad. Su poder se descontrola. Pierde la cabeza. Y se convierte en un monstruo. Aunque a Nadia lo que le intriga es quién es esa otra conejo. Respondiendo a la pequeña conejita. Que es un miembro de su organización. Ella impide que Ananta se salga de control con su poder de hipnosis. Pero esa solución es temporal. Tienen que cazar espíritus malignos lo antes posible. Y apaciguar la maldición del muchacho. Ofreciéndole un trato a Nadia. Apoya a Ananta y ayúdalo a detener a las alas. A cambio su organización promete protegerla. Ella es la propiedad que las alas busca desesperadamente. Ese tipo definitivamente vendrá por ella. Pero Nadia se niega. Dice que todo lo que quiere es no ver más sacrificios. No quiere quedarse mirando sin hacer nada. Ella no quiere ser como Sakura. Así que no hay necesidad de trato. Ella va a proteger a los inocentes. Y su organización va a cooperar con ella en un estado de socios. Cerrando así un pseudo acuerdo. Contándole a la pequeña conejo el plan. La reina Laguerreta usará el poder de Ananta. Para recuperar la capital de Malquiria. Seguro le inició el plan para recuperar Fallbank. Una tierra maldita que destruye incluso la muerte. Y el gobernante es Alicornio. La encarnación de la divinidad. Responde Nadia. Una de las seis encarnaciones originales. Un siervo del dios divino. Que protegía a Valkiria. Pero según la reina se convirtió en un ser maligno al enfrentarse a las alas. Matará al espíritu maligno y obtener información sobre las ramas. Dice a Ananta. Una petición que hasta un tonto entiende. Él le dice que lo guíen a la bestia. Lo cazará ahora mismo. Mientras ella le dice que es impaciente. Además la expedición va a comenzar en tres días. Y ese día llegó. Ella abre un portal. Las fuerzas están listas. Un total de 100 personas. 50 por cada comandante. Ella dice que las coordenadas son correctas. Ya pueden saltar. Ambos comandantes están listos. Ananta se ve un poco cansado. Pero dice que está bien. Siente que puede matar lo que sea. Los comandantes son los primeros en atravesar el portal. Con sus sentidos la furra detecta al primer enemigo. Avisando a su compañero. Debajo hay un gran demonio. Pero invocando raíces nadie es la primera en atacar. Su ataque distrajo al monstruo. Mas no lo mató. De eso se encarga Ananta. La furra se molesta. Mientras que Old solo dice que esta misión será más divertida de lo que se imaginó. Y hasta aquí este resumen chicos y chicas. La verdad la historia me gustó. Empezó. Fue de menos a más. Hay que decirlo. Fue de menos a más. Es un poco novedoso la historia la verdad. Y uff. Creo que tiene potencial. Si veo mucho apoyo. Cuando hayan más capítulos. Les traigo la parte 2. Así que denle a mi me gusta. Por cierto. Espérense antes de que se enojen. Les recuerdo. Esta historia aparece con el nombre de. Desprendiendo el asco. O desprendiendo el odio. Y el resumen termina en el capítulo 20. Ok. Ya. No se me enojen. Así que denle like. Comenten. Y compartan si pueden. Por cierto. No olviden seguirme en la plataforma morada. Hago directo los domingos. Martes y viernes. De chill. Hablar con ustedes. Y jugar algo. Nos vemos en la siguiente historia. Los amo. Adiós.